Gregorio tuvo que reconvertirse por la pandemia. Este odontólogo peruano se vio obligado a cerrar su consultorio y junto a sus compañeros de apartamento comenzó a preparar pollo a las brasas para venderlo a domicilio en bicicleta. Yo no estoy acostumbrado a vender comida. He ayudado a muchas personas en sus actividades, porque me gusta ayudar, pero no es mi rubro. Yo soy odontólogo, pero dejé mi ego atrás. Gregorio forma parte de una clase media peruana, casi la mitad de la población, que ha sido duramente golpeada por el nuevo coronavirus. El prolongado confinamiento descalabró a la economía de un país que crecía por encima del promedio latinoamericano. El PIB cayó 17% en los primeros cinco meses del año y se perdieron más de 2.600.000 empleos según cifras oficiales. Llegó al punto que yo veía mi estado de cuenta y ya iba disminuyendo día con día, día con día, día con día, iba disminuyendo y yo decía, ¿qué hago? Porque me iba a quedar sin plata y la comida no íbamos a tener, no íbamos a tener comida, no íbamos a tener para pagar departamento. Al igual que Gregorio, Sara y Raúl batallan para cubrir sus gastos tras no poder seguir dando clases en la Escuela de Bellas Artes, sumado a la cancelación de sus presentaciones teatrales. El matrimonio decidió mudarse de Lima a la ciudad de Ayacucho, donde las rentas de casa son más baratas. Ya vamos a cinco meses, pero nadie me ha dado un trabajo de traducción menos de interpretación. Entonces, lo que he ido un poquito ya recuperando mi condición es a través de la enseñanza del quechua y también ofreciendo espectáculos virtuales. Desde 2004, la clase media peruana había gozado de un aumento en sus ingresos de la mano de la expansión económica. Pero la pandemia cortó abruptamente esta tendencia. Ahora, casi un millón de peruanos estarán entre la población de menores ingresos. Y otro millón dejará esta franja para asumirse en la pobreza, según la Cámara de Comercio de Lima. Para hacer frente a la crisis, el gobierno de Martín Vizcarra repartió bonos de 110 dólares a miles de familias vulnerables. También autorizó el retiro de hasta 3.700 dólares de los fondos de pensiones privados. Perú es el tercer país más golpeado por la pandemia de coronavirus en América Latina.